El pueblo español tiene el derecho y el deber de defenderse de la amnistía y lo harán. Son palabras mías, la habéis reconocido, ¿verdad? Son palabras de Santiago Abascal en el día de hoy. Concluyo y repito, un político amnistiando a otro político a cambio de sus votos para mantenerse en el poder. No hay mayor corrupción posible. Es más, no solo es una corrupción, ya no la autodeterminación, la amnistía misma es una agresión, es un ataque al pueblo español. Un ataque a los españoles que pagan las multas religiosamente, a los que pagan sus impuestos sin rechistar o rechistando, a los que cumplen las leyes incluso cuando no les gustan, un ataque incluso a los presos que llenan las cárceles por diversos delitos que han cometido. Es una agresión de la que el pueblo español tiene el deber y el derecho de defenderse y lo hará. Después no vengan ustedes lloran. Compartir la opinión del líder de Vox. España lo hará. Tiene la obligación y el deber y lo hará. Lo primero que quiero decir es que está en lo cierto, Santiago Abascal, en esto. Primero porque el delito de amnistía no existe dentro de nuestro Código Penal, igual que no existe un delito en Marte. No hace falta legislar sobre eso porque es obvio que no existe. Pero existen cohetes para... Sí, eso sí, para alguna. Pero volviendo al argumento, aquí es un tema además muy importante porque amnistía hubo una en el año 1977, con lo cual dejamos zanjado ese problema. Además fue una amnistía política, repito, la amnistía que ellos pretenden es para delitos políticos. Cuestión que en España tampoco existe porque tampoco existe a través de ningún mandamiento internacional, a través de la ONU o cualquier otro tribunal internacional, ningún delito en España por el cual se tenga que amnistiar. Primer punto. Segundo punto. Esta amnistía que ellos denominan como amnistía no es nada más que un indulto generalizado que lo prohíbe el artículo 62 de nuestra Constitución. Además lo prohíbe taxativamente y además es vinculante realmente con la legislación porque tenemos la sentencia 459 del Procés que además hablaba directamente que estos delitos no se podían amnistiar porque eran delitos directamente contra la población española y contra nuestro Código Penal. Repito, la sentencia 459 la denominada del Procés. Pero dicho todo esto, aparte de estar hablando de una amnistía primero que no existe, segundo que es una entelequia, tercero que va contra nuestro Código Penal, contra nuestras leyes y además contra la razón. Es que se está yendo también contra la seguridad jurídica y la igualdad de todos los españoles. Porque esto lo unimos a la autodeterminación, porque es lo que estamos ya. Primero hemos creado la amnistía donde no existía y ahora estamos en la autodeterminación que va contra nuestro artículo segundo que es la unidad nacional, contra nuestro artículo 14 que va contra la soberanía nacional y la igualdad entre todos los españoles, hablo de la Constitución, y contra el artículo 168 porque la única forma de llegar a legislar o promover un referéndum de autodeterminación sería a través de una disolución de las Cortes, a través de los dos tercios de Congreso, Senado y un referéndum constitucional. Siento echar más leña al fuego porque, como sabéis, los negociadores de Sánchez han filtrado, por lo que ya sabemos todos, y es que no sabemos de qué va el paño, que el acuerdo con los proetarras y los golpistas es que está cerrado. Bueno, es que el acuerdo... Se ha filtrado por alguien que es un poco a chanclas. Claro, pero es que esto, desde mi punto de vista, lo primero es que muchos venimos luchando precisamente por la libertad y la igualdad de todos los españoles en cualquier parte de nuestra patria. Tú misma en este programa, Fernando, ¿dónde está? Yo en Guipúzcoa, Santiago Abascal, desde mucha gente estamos desde hace muchos años defendiendo esa libertad, esa igualdad de todos los españoles, ese bien común de todos los españoles que esta gentuza quiere romper. Pero es que esto es el desenlace de un proceso que ya se inició hace muchos años. Es que el Partido Socialista Obrero Español negoció con la banda terrorista ETA lo que ahora está sucediendo. Es que él ya lo pactó Zapatero con la banda terrorista ETA, que es quien está liderando este proceso. Es que el problema de este proceso es que no está liderando una monja, lo está liderando gente que forma parte de una banda que ha asesinado y que no va a pararse ante ningún concepto hasta conseguir los objetivos por los que estaban asesinando. Es que eso es Sortu, que está integrado en Bildu. Bildu que tiene sentencia en firma del Supremo diciendo que formaba parte de la estrategia de ETA. Eso es lo que legalizó el Partido Socialista, eso es lo que el Partido Popular se desentendió y dejó hacer y hoy esa gentuza está en el poder. Es que esa gentuza han cambiado el censo electoral de Vascongadas. Es que lo han cambiado, es que 250.000 vascos se han tenido que ir de su tierra porque sufrían o tenían miedo a ser asesinados, a perder el trabajo, a tener dificultades. Es que ha habido una limpieza y es que eso se ha permitido desde los gobiernos del Partido Socialista y con todos los perdones, pero realmente del Partido Popular. Además yo quería decir una cosa muy importante, que es que aquí está un vasco y un catalán. Yo soy catalán, yo tengo apellido catalán, los dos somos españoles. Y también han utilizado la violencia con Terra Yure y también han utilizado la violencia siempre que han podido y están utilizando ahora mismo el genocidio cultural hacia la cultura española. Es lo mismo, ETA que Terra Yure, los independentistas vascos que los independentistas catalanes. Todos son traidores a España.